Muy buenas a todos, aquí el IbabaB8Games en un nuevo video de... Video Random ¿Por qué? Porque, no sé, me dieron ganas de hacer un video random O sea, este video va a durar como 5 minutos Porque lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible Va a durar 3-5 minutos Pero bueno, vamos Primero lo primero, un suscriptor que se llama Goku O sea, por aquí lo tenía añadido Se llamaba Goku... ¿Quién sabe qué? Me dijo que cómo hacía para dividir esto, ¿no? O sea, los chats Bueno, esto es muy fácil La verdad, yo como tengo el gremio y el susurro acá Personalicé la de gremio O sea, esta ya viene por defecto Le dan click derecho Cambiar... No, no hombre, no, no, no Click derecho Eh... Dar filtros de mensaje Ajá, y aquí ustedes eligen lo que quieren que aparezca en este channel Por así decirlo Yo le puse susurro y gremio Y ya le di Oak Y ahora para que aparezca de este lado Simplemente le tienen que dar click derecho Y se muestra en el canal de la derecha Y listo, ya se divide O sea, es súper fácil Y todos se pueden editar O sea, todos, 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 todos Este ya viene por defecto Yo simplemente edito este y el grupo Para que sea full grupo y full susurro Por eso a veces si me susurran Y no les respondo Pero les respondo media hora después Es porque su susurro Me queda aquí Hasta como media hora Hasta que desaparezca Pero bueno En sí por eso Si algún día me susurran Y les respondo media hora después Es por eso porque no estoy Y lo veo media hora después Pero bueno Eso es todo O sea, simplemente Eso me lo pidió un suscriptor Y yo lo hice Es más, los videos random Que voy a subir el día Va a ser lo que me pidan ¿No? De Alibaba ¿Cómo se hace esto? Ya Video de un minuto Dos minutos Y ya O sea Da igual que dure poquito Pero es para responderles De una forma más fácil Pero bueno Ahora vamos a la siguiente Cosa rara Por así decirlo Que va a aplicar en este video random Que va a ser el Algo de Osu Así que vamos por allá A ver si les saca una risa O si se les se quedan con cara de Da fuck Pero bueno Vamos Listo A ver Ahora estamos aquí en Osu Y les voy a enseñar lo da fuck O sea Vamos a buscar un I-Core Primero Eh Si Este bug Por así decirlo Solo funciona con I-Core No Una donde A ver ¿Cuál? Si Vamos con esta Vean El bug O lo raro aquí Es que no es un bug Es algo chistoso Es Le dan en mods Auto Eh Y lo ponen I-Core Si ¿Por qué? Vamos a poner I-Core O I-Core Primero lo primero Escuchen Aquí me voy a callar Escuchen Escuchen como se escucha normalmente Listo ¿Y ahora qué pasaría si Le ponemos Doble velocidad O sea Lo I-Core Pero Hacemos lento el video Escuchen ¿Ya escucharon? O sea Creo que es la La normal ¿No? O sea Escuchen Bueno Ahora vamos con otra N-Core Y ya Vean Ay no Puse un cero ¿Esta es N-Core? Eh No Vamos a intentar Con una N-Core Normal ¿Como cuál? Eh Esta Esta ¿Por qué no? Vamos a intentar A ver O sea Funciona con todas Las N-Core Todas las N-Core O sea Si son N-Core Le ponen N-Core Y le ponen Escuchen Oh Su voz Creo que la canción N-Core En N-Core Al hacerla lenta Se vuelve la normal No sé Pero esto es un dato curioso Ahí se los dejo Por si tienen canciones N-Core Y quieren decir Hostia ¿Cómo se escuchará? Pues ahí está Ahí se los dejo Y nada más Espero les haya gustado este video No creo que dure mucho Pero es algo random ¿No? Videos random Y bueno Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Pina colada Pina colada You make the girls go And when the sun goes down You make my world feel round Pina colada Boy You make the girls go But when the sun's back high Baby I wave bye-bye You make the girls go Pina colada ¡Suscríbete!